Música Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos a este nuevo video en el que os quiero enseñar como reparar una memoria USB sin formatear y sin programas Si tu Windows 10 dice que debes borrar todo, tranquilo, espérate un momento y escucha lo que tengo que decir Este grave problema nos puede pasar a cualquiera De buenas a primeras, nuestro pendrive deja de funcionar correctamente y se niega a mostrarnos su contenido La sugerencia de Windows es que el medio debe ser formateado Si has llegado a este video, como te he dicho antes, tranquilidad Porque el propio Windows ya incluye una herramienta básica de reparación Así que quedaros conmigo y os enseño como Vamos a enseñar dos posibles métodos con los cuales vamos a poder reparar lo que sería nuestro pendrive sin necesidad de utilizar ningún tipo de programa externo Lo primero que vamos a hacer sería desde la consola CMD Es decir, desde la consola de comandos Entonces lo que tendremos que hacer será irnos aquí a la barra de búsqueda y escribir CMD, como siempre Hacemos clic en símbolo del sistema pero clic derecho y le damos en ejecutar como administrador Perfecto, una vez hecho esto como veis tenemos aquí lo que sería la consola de comandos abierta El primer movimiento es un chequeo con el CHKDSK que es el comando que vamos a escribir en esta consola de comandos Cualquier error básico a nivel lógico debería ser corregido con este comando Si ya has probado a conectarlo a otro PC entonces vamos con este primer paso Como he dicho, abrimos todo este proceso el CMD y escribimos el siguiente comando que es CH, vamos a escribir en las mayúsculas CH, K, D, S, K Ahora que tendremos que introducir pues sería lo que es el vamos a irnos aquí que lo vemos más rápido la letra del dispositivo en este caso la letra del dispositivo sería mi pendrive que este es el pendrive que tengo enchufado actualmente al ordenador y la letra sería la E entonces simplemente hacemos espacio escribimos E y dos puntos ahora importante vamos a utilizar dos tipos de modificadores el modificador barra del 7 X y el modificador barra F barra del 7 F ¿vale? el modificador barra X obliga a desmontar la memoria y cortar cualquier intento de acceso a ella este proceso, este modificador lo utilizan bastantes antivirus ¿vale? así que es un procedimiento totalmente seguro y luego tenemos el siguiente modificador que es barra F ¿vale? y bueno, este ordena la reparación en sí si el daño lógico es la unidad no es demasiado grave con este comando debería ser más que suficiente para repararlo ¿vale? en este caso pues la memoria esta funciona correctamente simplemente quiero enseñar los pasos que tenéis que hacer para que para que podáis repararla y le daríamos en Enter ¿vale? una vez introducido este comando le damos en Enter y bueno pues nos aparecería lo siguiente ¿vale? pues que el tipo del sistema de archivos es FAC32 nos da pues información y bueno nos dice que se ha examinado los archivos sin encontrar problemas si hubiese encontrado problemas se dispondría a repararlos ¿de acuerdo? vale luego tenemos otra alternativa ¿vale? distinta a esta para poder pues reparar nuestro pendrive sin programas todo ¿de acuerdo? entonces si nuestro pendrive pierde la letra de unidad es decir si nuestro pendrive que lo tenemos aquí ¿de acuerdo? no tiene la letra E entonces tendremos que hacer lo siguiente nos vamos a ir aquí y vamos a escribir panel de control perfecto y una vez hecho esto lo que vamos a hacer es escribir en la búsqueda del panel de control herramientas administrativas ¿de acuerdo? hacemos clic aquí y aquí daremos clic en administración de equipos hacemos clic en administración de equipos aquí le damos clic de nuevo en administración de discos y en este proceso nos va a aparecer como veis nuestro pendrive aquí podremos asignarle a nuestro pendrive una letra ¿vale? es muy simple le daríamos aquí botón derecho y cambiar letra y ruta de acceso de unidad simplemente ahí ya escogeríamos la letra que nosotros quisiéramos utilizar ¿vale? una vez que nosotros ya hayamos cambiado esto en principio debería funcionar si el problema no es muy grave como he dicho espero simplemente que con este estas dos pequeñas técnicas podáis reparar vuestras vuestro pendrive ¿vale? vuestro USB que ha sido dañado o lo que sea podáis pues reparar toda esa información que no podéis acceder a ella y bueno pues una vez reparada os digo y bueno os digo como consejo ¿vale? que deberíais copiar todos esos datos en otro dispositivo en otra memoria de almacenamiento para hacer un pequeño backup ¿vale? de todos los datos que sean relevantes ¿vale? volveré con otro vídeo similar a este pero utilizando software alternativo ¿vale? es decir utilizando algún programa para hacer todo este proceso no quiere decir que sea mejor o peor simplemente que igual nos pueda facilitar un poquillo más las cosas y nada gente con esto finalizo espero que os haya gustado el vídeo si es así deja tu like tu comentario y suscríbete al canal un saludo a todos y nos vemos en la próxima chao un saludo a todos y suscríbete al canal